Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver precisamente con el siete veces campeón de la Fórmula 1, el alemán Michael Schumacher. Y como dice el título de esta noticia, ¿cuál es la verdad sobre el estado de Schumacher? Su ex representante siembra dudas, siembra las dudas. Y bueno, han pasado casi cuatro años del accidente de esquí que sufrió Michael Schumacher el 29 de diciembre del año 2013 en Meribel. Y bueno, y hoy día las informaciones en torno a su salud todavía siguen siendo muy escasas. Y bueno, bueno, como yo ya le dije, han pasado casi cuatro años del accidente que cambió para siempre la vida del gran múltiple campeón de Fórmula 1 Michael Schumacher. Y si bien ha sido bastante tiempo, hasta el día de hoy las noticias sobre el estado de salud del multicampeón de la Fórmula 1 siguen siendo escasas. Su familia apenas se ha pronunciado algunas veces y los reportes sobre el alemán han sido goteos. Han sido goteos y la mayoría provienen de algunos cercanos al automovilismo. Todo este misterio precisamente han llevado al ex representante del piloto alemán, Willy Weber, que siembra las dudas respecto al real estado de salud del ex piloto. Y bueno, también como sabemos, como dice el ex manager de Schumacher, ¿por qué no se le dice a los seguidores de Schumacher la verdad? Así cuestionó Willy Weber en entrevista con el medio de comunicación alemán TZ. Me parece desafortunado que los fanáticos de Michael no sepan nada sobre su estado de salud, agregó también el ex manager Weber. Y bueno, el ex representante del piloto alemán cuestionó el manejo que ha tenido la familia del mismo, principalmente por la falta de información entregada a los miles de fanáticos de la gran leyenda del automovilismo mundial. Y cabe recordar que no puede caminar en la frase más fiable sobre el estado de salud de el heptacampeón alemán de Fórmula 1, lo que salió de boca de su abogado Felix Tam hace unos meses. Y bueno, eso es lo que quería comentarles y con esto me despido. Nos vemos. Adiós. Camifuera. Chao. 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 ¡Gracias!